También durante el transcurso de la semana estuvimos en el Club Huracán presenciando el ensayo de la agrupación musical Imperio Bayano. Pero antes de ver este material, le adelantamos saludo de cumpleaños a la señora Olga Morales, que seguramente festejará el día 29. Muy buenas noches, corrientes. Aquí está Imperio, aquí está Imperio y se arremó la gozadera. Hola, ¿cómo estás? Mira, el tema afro-latina es un tema más relacionado con la música. Es como viajar un poco desde África y traer toda esa energía de la música africana hacia nuestras tierras. Hacemos un viaje por el recorrido, o sea, África, que ingresa a Brasil, después a Cuba, después a Colombia y finalmente llega al Río de la Plata por medio de Uruguay. Un recorrido por lugares que tienen ritmos muy contagiantes. Sí, es la energía de la música africana y el recorrido que hace cuando viene a nuestra tierra. Es similar a lo que sería la ruta del tambor en sí. Esta es la salsa para bailar con rientes. ¡Mueva, mueva, mueva! Silvana, ¿cómo se han preparado para estos carnavales? Silvana, mira, con todo, como siempre. Yo siempre digo que tratamos de mejorar al año anterior, de ponerle toda nuestra energía. Este año tenemos muchísima gente nueva que está con nosotros, sobre todo en la escuela de samba. Un grupo de chicas que te digo, están fenomenales, trabajando a full con la parte coreográfica que están desde el mes de septiembre. Y se están preparando con todo. Espero que el producto guste, yo creo que sí. Quien vaya al corso este fin de semana, ¿con qué se va a encontrar? Con un imperio con mucha energía, con muchas ganas de salir adelante. Esta es la participación número ¿cuánto de Imperio de los Carnavales? 13 o 14, por ahí andamos. Bueno, Silvana, gracias por recibirnos como siempre. No, gracias a ustedes por su visita. ¡Gracias por su visita!